Evangelio de noviembre 13, 2014, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió, el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre, y no podrán. Entonces les dirán, está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes, tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los fariseos, como nuestros científicos y nuestros ateos modernos, quieren saber cuándo va a llegar el reino de Dios. Los fariseos tienen un concepto de Dios, creen en Dios. Y como Jesús está anunciando el reino de Dios, les preguntan, le preguntan, ¿cuándo va a llegar ese reino? ¿Cuándo llegará el reino de Dios? No podemos saber exactamente a qué se referían o qué se imaginaban. Probablemente pensaban que iba a llegar Dios con soldados a liberar a los judíos. No sabemos. El Señor les responde de una manera misteriosa. El reino de Dios no llega aparatosamente, para que no digan que está aquí o está allá. Porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Los deja completamente confundidos. No saben a lo que Él se refiere. Y nosotros, si lo leyéramos por encima, superficialmente, también nos quedaríamos sorprendidos. ¿Por qué lo afirma el Señor? Porque el propio Jesucristo es el reino de Dios. A mí me gusta hacer esta comparación. Y yo digo, en el corazón de cada uno de los que seguimos a Dios honestamente, ahí comienza a gestarse el reino de Dios. Y vaya que en el hombre Jesús, en su corazón, en su conciencia, campeaba la voluntad del Padre. Absolutamente una sola voluntad con el Padre. Por eso, dice el reino de Dios, ya está aquí entre ustedes, en la persona del Señor. En este primer punto, nos podríamos detener un momento. Cuando rezamos u oramos el Padre nuestro, tenemos idea de lo que estamos diciendo cuando decimos, venga a nosotros tu reino. O pensamos que viene de fuera. En realidad le estamos diciendo al Señor, Señor, ven a reinar en mí. Ven a iniciar tu reino justamente en mí, para que de mí se propague a los demás. Le dijo a sus discípulos, llegará el día en que ustedes desean pasar un solo día con la presencia del Hijo del Hombre, es decir, con la presencia de Jesús y no van a poder. Cuando aprenden al Señor, cuando entra a su pasión y a su muerte, los discípulos se dispersan. Y durante tres días están tristes, tristísimos, llorosos, pensando que todo se acabó. Pero al tercer día, el primer día después, el primer día de la semana, que es el primer día después del sábado, es decir, el domingo, día del Señor, se les presenta resucitado. Sin embargo, ya no lo pueden disfrutar todo el día. A los de Emaús se les presenta por unos minutos, por un tiempo. Había ido caminando con ellos durante horas, y no lo reconocieron. Y sólo cuando después de que ellos se abren a la caridad, al amor a Dios, y le dicen, quédate, ya está cayendo la tarde, mira, te invitamos a quedarte, come con nosotros, quédate a dormir aquí. Y cuando Él toma el pan y lo parte, bendiciéndolo, es cuando se le abren los ojos. Pero dice el texto de Lucas, desapareció de su vista. También cuando estaban los judíos ese mismo día, perdón, cuando estaban los apóstoles, escondidos de los judíos por miedo, se presenta en medio de ellos el Señor, diciendo, la paz esté con ustedes. Y come con ellos. Pero no se queda todo el día. Ya no podrán disfrutarlo todo el día. Ya va a ser momento solamente. ¿Cuándo le volveremos a disfrutar? ¿O cuándo lo podremos conocer, como dice Pedro? Cuando estemos en su presencia. Dice el Señor, Señor, cuando tengan muchas ganas de verme, les dirán, está aquí o está allá, pero no vayan corriendo. Porque cuando el Hijo del Hombre venga en su día, será como el relámpago que brilla de un extremo a otro del cielo. Todos nos vamos a dar cuenta. Ahí ya no va a venir oculto. Ahí va a venir con su gloria. Dentro de poco vamos a estar celebrando la fiesta de Cristo Rey. Fiesta que nos recuerda a esa gloria venidera de la segunda venida de nuestro Señor. Finalmente, el Señor nos dice, antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Es decir, tiene que vivir su pasión, su muerte, para poder resucitar. ¿Con qué nos podemos quedar el día de hoy? Nosotros estamos viviendo esos dos momentos. El ya, pero todavía no. Dios está en medio de nosotros de una manera misteriosa. Cristo está en nuestra alma y sin embargo no lo podemos ver, no lo podemos disfrutar. Porque nosotros mismos estamos fuera de nuestra propia alma, como dice Santa Teresa de Ávila. Tendríamos que a través de la oración entrar a nuestro propio castillo interior e ir subiendo en la oración para poder ir entrando hasta la habitación más principal del castillo. Porque ahí en tu alma te vas a encontrar a Cristo enamorado de ti. Dios, hermanos, que Dios en su infinita misericordia se comparezca de nuestra miseria, de la mía personal y nos permita a todos acercarnos cada día más al centro de nuestra alma, en donde habita el Señor. Y en ese camino que permita que nosotros demos testimonio de vida de verdaderos hijos hasta que lleguemos al cielo. Dios les bendiga, hermanos.